Estamos en Vámonos de Compras de la revista Ser Emprendedores, de Ser TV y también de YouTube y Facebook. Estamos aquí en el puesto número 265, otro de los locales que tiene importantes productos para ofrecer a la distinguida clientela. Tenemos a la señora Olivia, la tienda de Oli. ¿Tuvo mucho trabajo para sacar ese nombre o de una llegó y dijo lluvia de ideas? Eso fue así, pa' listo. Sí, bueno, preséntese y cuéntenos qué tiene para ofrecerle a la clientela. Bueno, en mi negocio estamos esperando a todos los turueños a que nos visiten en el Bicentenario Plaza, local 265, para ofrecerle pantalones, las blusas, perfumería original, cremas para el cuerpo, esclas. Estamos esperando a que nos visiten. Ahora que estamos en el mes de septiembre, para el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amor.